Agrupación Venceremos presentará a sus candidatos para los comicios subnacionales este 7 de diciembre. El alto, 1 de diciembre El representante de la agrupación política Venceremos, Oscar Huanca, anunció que las listas de candidatos para gobernador, asambleístas, alcalde y concejales para las elecciones subnacionales de 2021, estarán conformadas hasta el 7 de diciembre. Para el 7 de diciembre se espera que estén todos los candidatos, por eso en este momento comienzan a haber algunas precandidaturas y vamos a basarnos en lo que tenemos como agrupación política e institucionalizado informó. Huanca en entrevista a los medios de comunicación agregó que los comités políticos de provincias y municipios serán los encargados de elegir a los candidatos. Se debe recordar que Venceremos fue presentado por un grupo de jóvenes que salían a pintar las calles hace más de dos años atrás, con el slogan de, es tuyo, es mío y es nuestro. La organización política se caracteriza por los colores rojo punzo y naranja y su símbolo principal una figura geométrica o silueta de una persona en posición de avance, levantando los brazos en señal de victoria. El líder político reiteró la invitación para el lunes 7 de diciembre en el Salón de Eventos Sociales El Canciller ubicado en plena zona 16 de julio, calle Arturo Valle, número 3066, 8.30 de la mañana donde presentarán a los candidatos para las elecciones municipales y la gobernación del Departamento de la Paz. Finalmente, Huanca dijo que hay que dar oportunidad a los políticos jóvenes y apostar por la renovación.